Ya me han dicho que sé bueno para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared o contra la espada He perdido hasta las ganas de morar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y viendo a la derecha estoy de cero A la izquierda no me va No, no, no es mí Todos somos danas y jones Muy pobres originales Si no te gusta a mí me hará igual Que lo peor he pasado, lo mejor estamos Llegó ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡What?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! No lo puedo creer ¡What?! ¡Salud, bro! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué voz! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Te felicito muchísimo! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Cómo te llamas! ¡Francer Pasos! ¿De dónde eres? ¡De Cuba! ¡Sí, de Cuba! ¡Oh, Cere! ¡A Cere! ¡Qué volá! ¡Qué volá! ¡Qué volá, Cere! ¡Híjole, francés! Tienes un talento impresionante y tienes un futuro muy brillante. ¡Gracias! La verdad es que, evidentemente, habrá cosas que mejorar. Al principio, yo no volteé porque no te entendía lo que estabas cantando, pero la afinación estaba ahí. Después te fuiste como que soltando un poquito. Pero eso se corrige. ¡Él ya te quiere corregir cosas! ¡Me tienes impresionado! ¡Ya te quiere corregir cosas! ¡Ya te quiere corregir cosas! ¡Tranquilo! ¡Él no sabe ni qué decir! ¡Yo no te voy a ofrecer la luna y las estrellas! ¡Te ofrezco ganar la voz Kids! ¡Vente a mi equipo! ¡Pedro! ¡Necesito a un tipo como tú! ¡Pedro! ¡Ya! ¡Pedro! ¡No me hables! ¡Pedro! 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 ¡Lo estoy convenciendo! ¡Le hemos perdido a Pedro! ¡No, Franche! ¡De verdad! Te felicito muchísimo. Oye, gracias por cantar mi canción. Yo sé lo complicadísima que es esa canción de cantar. Hasta a mí me falta a veces el aire o me cuesta llegar a la nota alta, pero son esas cosas que hacemos cuando componemos canciones. Pues el momento que la tienes que cantar en vivo es cuando te das cuenta que lo que has compuesto es casi encantable. Y la verdad... Imagínate, con esos errores no te va a poder ayudar. Yo te digo una cosa. O sea, la gente que yo veo que canta esta canción, cuando la salvan, ¿entiendes? Es cuando dices, tienen un bozarrón. Porque cantar esta canción está pero en chino, ¿ok? Como decimos allá en España. Y no sé, tío, me ha llamado mucho la atención. Cantas increíble. Y pues yo, para mí, sería todo un honor tenerte en mi equipo y pues hacer todo lo posible para que ganes este pedazo de concurso y que para mí ya lo tienes ganado. Porque vaya... No sé. Ya lo tienes ganado. Gracias. Para mí ya estás. Me impresionaste. Tienes un talento natural. Nunca imaginé que tirando un varón que tuviera ese registro increíble. Me quedé impresionadísimo. Pues como productor que soy, que he trabajado con artistas, produzco... Te digo que... Oye, no, no. Sinceramente, en el falseto te medías en ocasiones. Cuando subías la voz, también en ocasiones, como dice Natalia, es una canción difícil, es de ella. Y en esas ocasiones te perdías. Te sentías un poquito esforzado. Pero son cosas mínimas. Lo más importante es que tu talento habla por sí solo. Lo tienes y te felicito. Y en mi equipo necesitamos una voz como la tuya. Tú decides. Qué curioso. No, no, no necesitas. Qué curioso, qué curioso que también en el mío lo necesito. Imagínate. Vete conmigo, hombre. Vete conmigo. No, yo tengo uno y está así chiquito. O sea, que no hay problema. Ellos tienen varones. Y es otro género, compadre. O sea, olvídate. Ellos tienen varones. En mi equipo sería el primer varón entrando. Ven conmigo. Si hasta me tiro al suelo, hombre. Me tiro hasta el suelo ahí, con los tapones. Ah, ya, ya, ya. Así haciéndole la víctima. Me tiro al suelo y todo. No, pues nos tiramos todos. Pues qué pasa. Tírate, tírate, órale. Qué bien. Oye, ¿a quién elegirías esta noche? ¿Tu corazón qué te dista hacer? No tengo ni palabras para escribir lo que siento esta noche y es especial. Estoy deseando este sueño en Cuba y es un placer tenerlo enfrente de mí. Ok. Y yo... Ay, me tiene temblando. Me tiene temblando, me tiene temblando. Me tiene temblando. Yo me voy con Daddy Yankee. ¡No! 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 Muy bien. Francer es el ejemplo de que la música puede dar cualquier clase de sorpresas. ¡Excelente! ¿Por qué? Todo el tiempo que estuve escuchando nunca pensé que era un hombre. Ya decía. ¿Por qué? Increíble. Son pocas las veces que te encuentras un varón con ese registro. Demasiado de impresionante. Oye, estás en un equipo tremendo, tío. Te va a ir súper bien. Felicidades. Gracias. Te felicito a Ceres. Francer son de esas cosas que pasan que cuando vienes y te cantan tu canción y tú dices, esto ya viene para acá, esto se viene para la casa, para el Team Natalia. Y no. Va y se va con Yankee. Después de cantarme, creen en mí. ¡Gracias! Mala mía, Natalia. Lo tenía que hacer. Lo que pasó, pasó. Pero recuerda, la noche es de los dos. ¡Ah, qué gente! ¡Haceres, qué bola! Compadre. Vaya, me han abandonado. Te felicito, compadre. No, no, no. Impresionante. Ahora. Te odio. ¿Te odias ahora mismo? Ahora mismo te odio, tío. Le voy a prender fuego a la gorra esa. ¿Ah? ¡Ay! Es un... Es un talento, ¿eh? Realmente. Odio, odio que me hagan eso, que vengan y que me canten mis canciones y luego se vayan con otro. ¡Yanky! ¡Gracias, mi niño! ¡Yanky lo odio! Lo detesto con pasión. Bueno, un poquito nada más. Tú sabes que te quiero. ¡Yanky! ¡Yanky! ¡Yanky tú y yo hasta la final! Y hasta allá llegaremos.